Agradecerle a las personas que hoy día nos han acompañado, estudiantes de pregrado y de graduación y de posgrado por estar hoy día aquí acompañándonos en esto que es la tercera sesión de este ciclo de charlas que hemos denominado Hans Steffen. Curiosamente hoy día tenemos a un compatriota de Hans Steffen, que es el colega Michael Hanke. Él es un destacado investigador para temáticas que dice en relación con la gobernanza y los riesgos. Lleva un tiempo trabajando y colaborando con el mundo académico nacional. Es para nosotros un orgullo tenerlo acá. Yo agradezco en particular que se haya hecho el tiempo para estar hoy día con nosotros aquí y de alguna forma participar contribuyendo con esas reflexiones que él ya viene desarrollando hace un tiempo. Yo diría que los años de colaboración con Chile son más de 15. 15. 15. Estoy bien. Pero además Hanke está conectado con Latinoamérica de un modo muy especial. En parte su familia de alguna forma se conecta con una tierra muy querida que es Colombia. Por lo tanto es alguien que conoce a América Latina particularmente y su español es perfecto para la gente que pudo haberse asustado por su idioma. Por algún motivo que no nos pasó en la primera conferencia. Para este caso todo el mundo preguntaba si iba a ser en español o en alemán. No tenemos idea si eso pudo haber contribuido o no. Pero algo pasó en el ejercicio que la gente pensó que podía hacer esto en otro idioma. Bueno, agradecerte, Mijael, hoy día por estar con nosotros aquí, por haberte hecho un espacio. Su agenda es súper ocupada. Mijael es geógrafo y él estuvo vinculado, digamos, a dos, ya está vinculado de alguna forma a dos grandes escuelas de pensamiento. Hay una que tiene relación con la geografía económica en Múnich, donde forjó amistades para toda la vida. Pero también un modo de entender las relaciones entre economía y espacio, economía y geografía. Y por lo tanto uno puede ubicar a Mijael dentro de una corriente de pensamiento, yo diría una de las más importantes en el mundo relativas a entender el fenómeno geográfico-económico y que frecuentemente en la literatura se reconoce como geografía relacional, geografía económica-relacional. De hecho, es uno de sus representantes. Pero él después pudo moverse a otra institución, una de las instituciones más prestigiosas del mundo, que es la Universidad de Heidelberg, donde desarrolla trabajos allí en el área de la geografía económica, particularmente, y como yo les decía, sobre los temas y las baterías relativas a la gobernanza. Él ha querido hoy día estar con nosotros acá. Yo te agradezco nuevamente, Mijael, por estar con nosotros. Creo que va a ser muy provechoso. Y él va a trabajar un tema que él viene visitando hace un tiempo. Lo ha titulado Incendios forestales en Chile, un riesgo que se desplaza sin control en el espacio. Te escuchamos muy entusiasta. Unos 45 minutos, después vamos a tener un tiempo para el debate. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcelo, por esa introducción tan linda. Muchas gracias por estar acá, por su atención. Les cuento que me gusta mucho poder volver a tocar esa temática que he investigado en los últimos cinco años, pero pensé que ya estaba investigado. Pero he escuchado que, en particular, este año en Chile hubo otra tormenta de incendios forestales en Chile. Y probablemente hay que volver a sentarse y ver lo que hemos aprendido, por ejemplo, de los eventos del 2017. Lo que voy a hacer hoy, voy a reflejar un poco cómo yo veo involucrado el espacio o la disciplina de la geografía en entender lo que son los incendios forestales. Y, por supuesto, es un riesgo bastante conectado con geografía. Pero voy a mostrar que hay muchos actores usando un conocimiento geográfico para articular qué son los riesgos. Y cada uno, eso va a ser un mensaje, tiene su propia opinión sobre esos riesgos. Y la pregunta puede ser, ¿cómo podemos manejar un riesgo que amenaza a mucha parte de la sociedad, hoy, pero probablemente también en el futuro, si la visión sobre ese riesgo es muy heterogéneo? Lo que a mí me motiva es que entender un poco cómo riesgos se mueven en el espacio. Tal vez les explico mi doctorado, escribí sobre la geografía financiera, donde la crisis en España, una crisis financiera y del sector inmobiliario, mostraba que hubo presentes los llamados riesgos sistémicos, que son riesgos que nadie detecta antes, sino después de una crisis, y son riesgos que no se puede controlar, porque nadie conoce bien esos riesgos. Entonces, falta un conocimiento de los riesgos. Y cuando yo hablo de un riesgo que se mueve por el espacio, trasladarse de un sistema económico, el sector financiero, hacia el sector inmobiliario, por ejemplo, eso sí es un tipo de riesgo sistémico. Con los riesgos de los incendios forestales, ese movimiento del espacio es visible. En los riesgos sistémicos financieros no es tan visible, pero en este caso es visible. Yo voy a mostrar algunas paralelas en donde yo también interpreto el riesgo del incendio forestal en Chile como un riesgo sistémico, es decir, un riesgo que no se puede controlar antes, solo después de las catástrofes. Y 2017, por supuesto, era una catástrofe. Y no sé, no conozco los detalles, pero voy a revisarlo. Por eso, los incendios de este año probablemente son una pequeña nueva catástrofe. Bueno, mi ponencia trabaja con el riesgo que es ubicado. Acá tenemos una tabla publicada por CONAF. Y no voy a entrar en detalle de las cifras, pero acá vemos una lista de los incendios más grandes en la historia de Chile. Y vemos en amarillo que muchos de esos incendios muy graves ocurrieron en el 2017. Algo pasó en el 2017 que se escapó del control este fenómeno natural, pero vamos a ver si realmente es natural en Chile. Y la pregunta es que ¿cómo es posible evitar, controlar o reducir ese riesgo? Porque para mí, por lo menos, sería eso un gran trabajo, hacerlo. Y la pregunta es que ¿lo gestionamos como riesgo o organizamos gobernanza de riesgo? Voy a diferenciar los dos en esa ponencia. Entonces, los incendios están presentes, se puede históricamente observar. Podemos crear una base de datos que después nos permite, tal vez, calcular el riesgo. Porque en la calculación del riesgo, los expertos siempre miran para atrás en la historia para ver cuál era la presencia del riesgo y cuáles eran las consecuencias. Y acá vemos los incendios. Dónde tuvo un lugar, donde se desplazaron en el espacio y también qué cantidad de hectáreas quemaron. Y más que eso, voy a hacer un switch a un pequeño vídeo. Se puede realmente visualizar ese movimiento del riesgo en el espacio. Y no sé si conocen el vídeo, es un vídeo que colegas acá en Chile lo produjeron. Vemos acá, en la región de Constitución, algunos focos de incendios. Y eso son hectáreas, pero miles de hectáreas que quemaron. Y para mí, y eso lo he analizado, es la región del Maule, donde hubo también, en la misma época del 2017, dos incendios muy graves y muy grandes y uno se escapó claramente del control. Incluso cruciendo el río Maule, que es un río bastante grande, y los bomberos con los cuales realizamos entrevistas allá, dijeron, no hubieran podido imaginarse que un incendio no hace parada en una frontera que es como el río. Pero entonces, para analizar el riesgo que se mueve en el espacio, visualmente, nos podemos preguntar quién realmente define y quién conoce qué es el riesgo y quién tiene acceso a información que permite definir, conocer el riesgo y cuál realmente es el conocimiento. Voy a diferenciar en esa ponencia qué son datos, información y qué es realmente el conocimiento. Y voy a articular una idea de que tal vez vale mucho más que los datos un conocimiento llamado conocimiento local del riesgo. Porque esos datos se pudo analizar desde Santiago de Chile y lo hicieron. Y para eso quedaba bastante medialmente presente en Santiago ese riesgo. Ustedes escucharon de ese riesgo. No sé si se sintieron amenazados, pero imagínate que tú vives en esa región y esos son otros actores. Bueno, y lo que me llama la atención es que actualmente está de nuevo un riesgo muy presente. Saqué hoy en la mañana un artículo en la prensa. Voy a leerlo y voy a ver cómo son los datos y cómo se pueden comparar. Pero eso no es mi objetivo de la clase de hoy. La ponencia divido en cuatro partes. En primer lugar, quiero explicarles qué es el riesgo de los incendios forestales, según la literatura y según expertos de la academia. Voy a explicarles cuál es la investigación geográfica del riesgo. Porque eso es una rama de geografía. Analizando los riesgos geográficos. Y qué ofrece la perspectiva de la geografía en eso. Número tres, voy a explicarles cuál es la geografía del riesgo de los incendios forestales en Chile desde la perspectiva de varios actores involucrados. Entre ellos, los propietarios de bosques, los habitantes en las regiones forestales. Pero también, y eso, hemos analizado en profundidad las aseguradoras. Las que aseguran a los propietarios de bosques contra el riesgo del incendio forestal. Y al final, doy una conclusión con la pregunta. ¿Se desplazan esos riesgos sin control en el espacio? Y tal vez eso abre una discusión con ustedes. Porque, por supuesto, es una pregunta un poco provocante. Porque sin control, ¿qué significa eso? Alguien siempre sabe controlarlo para sí mismo, tal vez. Pero eso significa que también, como sociedad, controlamos el riesgo. Y en la geografía, tal vez explico algo. Hay dos términos que muestran la diferencia. Si yo tengo vulnerabilidad frente al riesgo e intento reducir esa vulnerabilidad, lo hago para mí. Para que se reduce mi vulnerabilidad. Pero cuando hablo de la resiliencia, normalmente uso eso más para un grupo más colectivo como sociedad. Aumentar la resiliencia, claro, eso es más que solo reducir la vulnerabilidad de unos individuos. Vamos a ver si eso nos anima a debatir sobre lo que escucho. ¿Qué es el riesgo? Y acá tengo una figura que resume el riesgo de los incendios forestales en Chile en el pasado, desde el 1994. Y vemos, en primer lugar, en rojo, los números de incendios. Los números de incendios acá se ven reflejados. Y parece que cada año en Chile hay unos 5.000 o más incendios forestales en las regiones forestales en Chile. Esos incendios queman muchas hectáreas de bosque nativo, también de plantaciones forestales. Y esa cifra pequeña abajo de lo rojo indica en promedio la destrucción por cada uno de esos incendios forestales. Y vemos en la figura abajo, en verde, otro indicador de las hectáreas afectadas. Y vemos que realmente 2017 era históricamente una excepción. Hablamos con aseguradoras antes del 2017 y ellos nos explicaron cómo históricamente calculan el riesgo y saben dónde ocurre y qué potencial de destrucción tiene. Y la aseguradora tenía con sus datos y con sus modelos económicos una clara idea del riesgo. Puso un precio a un seguro y así, claro, empezó un mercado de protección contra incendios. Para algunos que compraron el seguro, por supuesto. Para otros que no. Pero cuando hoy hablas con las aseguradoras y les muestras lo que ocurrió en 2017, dicen, oye, nuestros modelos ya, ya nada más podemos utilizarlos porque cambian radicalmente los promedios. Normalmente trabajamos con promedios para entender qué es el riesgo. Bueno, ¿qué es el riesgo en la literatura? Muy, muy fácil. El riesgo incluye dos componentes. Un evento, normalmente negativo, unos definen el riesgo como una oportunidad, pero hablamos de riesgos de incendios forestales y no creo que aceptamos. Creo que aceptamos que un incendio no es una oportunidad. Pero hay un evento negativo y calculamos primero con la probabilidad de que ocurra este evento. Pero después tenemos que combinarlo también con el potencial del daño. Entonces, la calculación de riesgo siempre es evento, probabilidad del evento negativo y consecuencia probable o posible del evento. Vemos acá la consecuencia en verde y vemos la probabilidad por medio de analizar lo que son los números de incendios. Así, ya tenemos una primera idea. Algunos, eso está incluido en la figura, pero no lo voy a profundizar, tienen la idea de que el fenómeno, los riesgos de incendios forestales en Chile tiene algo que ver con condiciones climáticas macro, como el niño o la niña, porque parece que uno permite crecer biomasa, mientras que en la otra época hay más sequía y se quema. Esa biomasa, eso parece algo natural. Pero sabemos que en Chile los incendios forestales no tienen mayormente una causa natural. Interesante es que en Chile hay algunos actores que rápidamente y rápidamente identifican las comunas con mayor riesgo de incendios forestales. Acá está la lista. Parece que en 29 de esas comunas en Chile hay la mayoría de los riesgos y entre esas comunas muchas encontramos en el sur del Chile, en la región de la Araucanía. Y claro, muchos relacionan el riesgo con un conflicto también sobre el uso del suelo. Y esa tabla también usan las aseguradoras diciendo, ¿sabes qué? Más al sur del Chile yo no voy a vender un seguro porque allá es inseguro vender un seguro. Imagínate que es un sector que también respeta los riesgos. Pero interesante es que ubican dónde está el riesgo. Juegan con la geografía. Pero han visto la ola del incendio. Entonces, ¿cómo puedes trabajar con ubicaciones si sabes que en momentos climáticos bien particulares, con alto viento probablemente, el riesgo durante dos o tres días puede arrasar regiones casi enteras? Entonces, ¿qué sabemos del riesgo y cómo nos permite nuestro conocimiento manejar bien esos riesgos? Bueno, el segundo capítulo es sobre qué sabemos del riesgo. Quiero hacer el pequeño primer ejercicio. Imaginarse qué sabe un propietario del bosque sobre riesgo. Acá tiene sus árboles y tal vez en unos años quiere tumbarlos y quiere venderlos. ¿Cuál es de su opinión riesgo de un incendio forestal? Acá tenemos las aviantes de las regiones forestales. ¿Saben ellos del riesgo del incendio forestal? Está bastante cerca del bosque de sus casas. Y acá tenemos un asedero que vive de trabajar con madera que puede comprar en una región, porque la madera es un producto pesado, entonces hay cosas de transporte, pero si en su región quema todo, ya no más puede tal vez acceso a la materia prima. Eso puede ser su perspectiva de riesgo. Y, por supuesto, también una realidad en Chile, hay inversores, muchos también extranjeros, que compran bosques o quieren invertir en plantaciones forestales, porque es un negocio en Chile, y qué perspectiva de riesgo tienen ellos. Y finalmente está acá el vendedor de los seguros. Cuando él viene buscando clientes para su empresa, la aseguradora, qué tipo de perspectiva sobre riesgo tiene él. Muchos actores diferentes con muchas visiones o percepciones de riesgo, y algunos usan matemática para calcular el riesgo. Bueno, también nadie ha prognosticado este riesgo del 2017. Y realmente, después de este evento, la experiencia también es un tipo de conocimiento de riesgo. Probablemente, después de estos eventos, todos los actores piensan de forma diferente sobre qué es el riesgo. Y vamos a ver cómo la geografía, antes y después del evento, ayuda a entender de forma mejor qué son los riesgos. Bueno, teóricamente, no quiero dejar mucho tiempo, pero es interesante mirar esa figura y ver que el riesgo siempre incluye algo ontológico, algo lo que es la realidad del riesgo. Acá hay una roca y encima hay unas rocas más sueltas y la gravedad, si entendemos ese concepto, puede que esas caigan y eso es un riesgo, eso daña a los que están abajo. Pero esa es la realidad. Más interesante desde la perspectiva también de la geografía es analizar cómo nosotros, como seres humanos, nos relacionamos con el fenómeno del riesgo. ¿Qué sabemos del riesgo? Esa es la epistemología del riesgo y primero percibimos el riesgo. El padre dice arriba hay rocas, niño cuando juegas un poco lejos de eso o por favor con cuidado. Después dice el padre o mejor te alejas o corres. Eso puede ser ya una primera idea cómo manejar el riesgo, pero realmente eso haces cuando ocurre el evento del riesgo. Claro, ¿cuál es la probabilidad? Los dos probablemente no la conocen, pero se pueden imaginar por ejemplo qué es el efecto y qué es la causa de un posible daño. Bueno, esas dos partes están presentes y la geografía hace mucho uso de esa perspectiva entendiendo cómo comunicamos el riesgo. Crea el padre miedo del hijo y el hijo ahora nunca más va a escalar en las montañas y así no conoce los lindos parques naturales del país porque tiene miedo. Hablar de riesgo puede crear la sensación de riesgo que es tal vez sobreestimado. En Santiago de Chile tienen miedo de los incendios forestales. Bueno, si hablamos con la gente de Valparaíso probablemente allá la respuesta sería diferente. Entonces, la percepción de riesgo es parte de algo que la geografía puede analizar. Ahora, citando a dos colegas míos en Alemania quienes participan en esa ciencia de la geografía del riesgo, dicen que podemos aplicar Niklas Luhmann, un sociólogo alemán quien habla desde una perspectiva sistémica como nosotros estamos a veces participando en un subsistema creando un lenguaje para, por ejemplo, articular riesgo pero los que están atrás al lado en otro subsistema de la sociedad con su propio lenguaje observan lo que pasa con nosotros pero no lo pueden identificar bien y así no saben de qué hablamos realmente sabemos cómo el sector de las aseguradoras realmente calcula el riesgo eso queda intransparente eso es un sistema cerrado y según Luhmann ellos mismos manejan riesgo y lo que no manejan como riesgo ellos exportan hacia otros subsistemas en la sociedad para que allá lo manejan por otro lado y eso hay que analizar hay que analizar cuáles son los actores diversos que están interrelacionándose en sus subsistemas por ejemplo la economía es un subsistema el sector financiero es otro subsistema y cómo allá manejan riesgos o se alejan del riesgo exportándolo como externalidad hacia otros sectores también Luhmann dice que cuando yo como habitante en una región forestal yo no puedo hacer algo contra el incendio ocurre porque pasó un accidente o porque alguien tomó una decisión mala de riesgo hacia riesgo ahora está el incendio pero llega la ola del incendio ¿qué hago yo? eso para mí no es un riesgo eso es una amenaza o un peligro yo no puedo tomar decisiones yo no puedo alejarme de mi hogar claro uno puede decir no vuelves al mismo lugar no vuelves a Santa Olga una ciudad que se destruyó después del incendio pero ¿qué hacemos? si allá tenemos la propiedad y allá está la familia allá está el capital social entonces hay personas que no ven el riesgo sino ven un peligro eso también nos dice Luhmann pero lo interesante y por eso está esa figura y eso llama la atención al académico el riesgo requiere a veces una observación del tercer orden como lo llama Luhmann que alguien desde lejos tiene que analizar como otros participando en los subsistemas analizan los riesgos ellos mismos no se pueden auto observar ellos mismos no entienden cuáles son las diferencias y problemas de comunicarse con otros subsistemas pero tal vez el investigador desde lejos observa como ellos se observan o como ellos intentan observarse si yo digo observar eso es un sinónimo de como ellos gestionan el riesgo y eso es lo que yo quiero hacer yo quiero hacerlo desde lejos analizar como otros gestionan el riesgo para no decirles que eso es malo o eso es bueno pero yo puedo explicarles donde veo yo desafíos de la comunicación de riesgo y yo como geógrafo lo he hecho de forma muy simple analizando como está relacionado el riesgo realmente con la geografía y tengo varios ejemplos que muestran como la gente gestiona el riesgo haciendo uso de su conocimiento geográfico y claro ese conocimiento geográfico yo pudo analizar porque también soy geógrafo y pudo entender que es nuestra relación con el espacio y tal vez uso teorías distintas que ellos y así entramos en conversación y tal vez con eso creamos gobernanza de riesgo la gobernanza de riesgo para mí es un proceso que permite el aprendizaje tenemos que aprender de lo que es el riesgo la gestión de riesgo es algo en donde yo como un individuo no tengo que relacionarme con otros pero yo mismo puedo gestionar mi riesgo pero lo comunico con mí mismo y claro el aprendizaje probablemente está reducido porque solo tengo mis datos o mi información y no hay interacción y el aprendizaje siempre funciona cuando hay comunicación cuando uno te explica oye pero te equivocaste en interpretar esos datos pero si yo solo gestiono riesgo probablemente tengo un modelo y este modelo puede fallar pero no me doy cuenta esa es la gestión de riesgo que no es lo mismo que la gobernanza probablemente en la gobernanza hay más oportunidad para aprender y así tal vez esos actores incluso se dan cuenta del otro y articulan su conocimiento sobre riesgo hay un debate moderno en la geografía que habla de lo que son los paisajes de riesgo tampoco puedo profundizarlo pero algunos autores están bien interesantes en eso ellos dicen que el riesgo desde la geografía siempre tiene una espacialidad un lugar o tal vez un efecto espacial un lugar de origen y un efecto espacial pero siempre hay subjetividades en la percepción de riesgo y hay que aceptar esa pluralidad tú no puedes llegar desde lejos diciendo esa es nuestra observación de riesgo y así tenemos que entenderlo hay que entender que muchos actores por sus experiencias propias tienen probablemente alguna idea disimilar de lo que es el riesgo y las temporalidades están importantes para involucrarlas una empresa tal vez tiene una temporalidad al corto plazo pero un estado debe tener debe usar una temporalidad una perspectiva más a largo plazo en la gestión del riesgo pero están en paralelo diferentes temporalidades hay que analizar las prácticas quienes hacen qué para gestionar el riesgo y eso por supuesto influye bastante por sus poderes por tener recursos financieros por tener alianzas con el mercado por ejemplo o tener conocimiento que también es un recurso muy importante pero la pluralidad es lo que observamos al final y describirla y ordenarla es un trabajo importante ahora qué es conocimiento de riesgo yo creo que antes de poder hablar de conocimiento geográfico de riesgo hay que diferenciar lo que son datos y qué es información y después viene el conocimiento lo hago eso sencillo un dato es algo lo que observamos si yo voy con mi brújula al terreno e indico norte sur este no sé y lo dejo no sé en un papel anoto algo esos son datos los que recopilo lo que los produzco yo mido mido algo observando algo y tomando notas mientras que la información ya es esa observación de datos de forma más estructurada y sabemos que con un mapa podemos estructurar datos geográficamente y son datos visualizados pero el mapa es información igualmente si usamos figuras distintas como las que les he mostrado antes también temporalmente podemos ordenar nuestros datos pero entonces son datos que están con relevancia para algún objetivo claro la aseguradora calcula y produce ese tipo de figuras para orientarse y después pero a eso tampoco quiero llegar en detalle usan modelos matemáticos usan la distribución normal la campana de Gauss tal vez han escuchado eso y con eso se sienten bien poder calcular el riesgo pero en esa figura donde aparece desde el año 2017 probablemente aparece acá con una muy poca probabilidad que se ocurre de esa forma y con esa dimensión pero no tal vez esa curva de Gauss ya es otra curva porque el riesgo es ahora bastante diferente que antes bueno y falta explicar que es el conocimiento para mí el conocimiento por un lado está involucrado en esas fórmulas matemáticas que uno usa para calcular el riesgo pero tú tienes que saber que esa fórmula tal vez tienes que adaptarla o renovarla para muchos el conocimiento también está en las experiencias que nosotros tenemos cuando alguien sufre sobre un incendio tiene un nuevo conocimiento y eso puede probablemente articular de forma diferente porque ahora puede incluir en sus narrativas el miedo que ahora tiene para que se repite eso si uno habla con su hijo sobre un riesgo y lo explica de forma abstracta ¿qué entiende el hijo del riesgo? cuando uno ya ha sufrido el riesgo y explicas las experiencias tuyas probablemente llega de forma diferente el mensaje pero puede ser que ahora el hijo tiene tanto miedo incluso si nunca le pasó algo bueno entonces el conocimiento como comunicar el riesgo también es algo lo que no es tan simple y hay que hacerlo con cuidado listo si uno se pregunta ¿dónde entonces en Chile encontramos la mayoría de los riesgos? ustedes probablemente tienen una idea pero no lo han calculado probablemente pero ¿cuáles son causas geográficas y qué son consecuencias geográficas del riesgo? en Chile usan mucho una fórmula que se llama 30-30-30-30 que incluye una que incluye viento de una dimensión tan fuerte que son vientos de más que 20-30 metros por segundo que eso incluye temperaturas encima de 30 grados y incluye ¿cómo se llama? la humedad menos que 30% y cuando esas condiciones están copresentes sabemos que el riesgo del incendio forestal es bastante alto la geografía física y por eso hay una alerta temprana que usan esos modelos cada día lo pueden publicar y así pueden con un mapa visualizar mayores riesgos de este día de la ocurrencia de incendios forestales eso puede resultar en regulación que alguien dice esos días nadie puede hacer un asado en su jardín o nadie puede visitar los parques naturales no sé si realmente en Chile existe esa regulación en esos días de alto riesgo pero eso sería una gestión eso es una gestión de riesgo haciendo uso de datos de la geografía física pero sabemos que el riesgo incluye una componente humana y tal vez es más fuerte esa incluso tenemos los llamados especies exóticas árboles que también influyen a la sequía en esas regiones forestales por lo menos eso es un discurso académico que escuchamos mucho acá en Chile existe el gran poder de empresas muy grandes forestales que influye probablemente como ellos se aseguran contra el riesgo del incendio pero con eso crean problemas socioeconómicos en esas regiones y voy a dar un ejemplo que deja muy claro que eso puede ser un factor también importante para causas de incendios y sabemos que en Chile hay algunos que están protestando por ejemplo contra esas empresas grandes o por el uso del suelo en términos generales y provocan incendios forestales como pirumanos mejor dicho son incendios forestales intencionales que eso es algo distinto porque una aseguradora quiere entender cuál es el riesgo del incendio usa factores naturales para explicar el incendio pero cuando en una región cada año más hay más revuelta lo llamo así cómo calculas este aspecto social en tu calculación y la verdad es que las aseguradoras no tienen ningún modelo para calcularlo a mí me articularon que para evitar ese tipo de riesgo que es incalculable evitamos vender seguros en esas regiones donde ocurren muchos de ese tipo de incendios bueno eso es su conocimiento de riesgo y eso es su consecuencia que llevan con eso pero déjenme dejar claro que el riesgo de incendios forestales es por un lado complejo por otro lado es ambiguo y puede ser que también es incierto son dos adjetivos que en la literatura usamos para describir riesgo y cuando un riesgo es complejo eso ya hace complicado la gestión cuando un riesgo es ambiguo cuando muchos actores tienen opiniones distintas y explicaciones distintas para el riesgo eso también hace difícil así que esos actores se sienten en la misma mesa para gestionar este riesgo de forma conjunta y cuando el riesgo es incierto no lo podemos calcular entonces ¿qué hacemos? ¿cómo manejamos el riesgo? hacemos uso de la geografía y eso es lo que quiero explicarles ¿qué geografía usamos para manejar el riesgo? bueno hay figuras y hay mucha literatura sobre eso que los incendios forestales como fenómeno natural y el riesgo está en fluido también como actúa el ser humano en contra de los riesgos y tengo algunos ejemplos que deja claro como el ser humano actúa contra los riesgos bueno en primer lugar tú puedes decir mira observamos y cuando hay un incendio reaccionamos rápidamente eso es la estrategia de las empresas grandes tienen sus torres de vigilancia separado en el espacio ubicado estratégicamente hay vigilación permanente incluso hay equipos de bomberos disponibles preparados para irse y atacar el incendio cuando ocurre y muchos de los miles de incendios forestales en Chile se gestiona de esa forma ocurren por accidentes una motosiera que es demasiado caliente en un ambiente seco hacen pausas dejan la motosiera y así se quema parte del suelo pero ellos reaccionan rápidamente y este incendio probablemente afecta menos que una hectárea pero es un evento con un daño pero es un daño controlado al otro lado esos bomberos estatísticamente ubicados en el espacio pueden bueno reducir realmente el riesgo que pasó 2017 lo saben probablemente hubo un incendio muy fuerte ya estaban ocupados todos los bomberos incluso llegaron de otras regiones y empezaron focos en otras regiones ya no más hubo bomberos suficientes para compartir a todos de la forma igual y en la región del Maule vemos acá el mapa hablamos con esos bomberos y nos explicaron que hubo también un problema en organizarse porque cuando compartieron el incendio de Empedrado se llama creo esa comuna y llegaba la ola hacia la comuna de Putú un lugar donde realizamos varias veces con estudiantes investigación esos bomberos de Putú querían volver a su casa para proteger sus familias entonces ya hubo problemas en la organización y totalmente humano ¿no es cierto? e incluso ellos nos comentaron como estaban totalmente cansados luchando días contra esos incendios esos son factores humanos que también pueden dejar fallar esa forma de gestión de riesgo pero les quiero mostrar un ejemplo bien no sé polémico tal vez pero bien llamativo que ocurrió en esa región que deja claro que el incendio no se puede gestionar bien en un espacio incluso si conocemos los factores naturales y si conocemos los factores antropológicos en el crecimiento del riesgo en esa región vemos acá la distribución de la propiedad privada forestal vemos acá en verde la propiedad de la empresa grande en esa región es la empresa Arauco vemos también otro verde otra empresa grande creo que es CMPC que también tiene propiedad forestal en esa región son plantaciones forestales en esa región acá tenemos la ciudad de Constitución y tenemos acá el río Maul pero también tenemos propiedad forestal de acerderos en esa región porque cada círculo representa un acerdero el tamaño muestra el acerdero o la celulosa fábrica de celulosa grande o pequeña y todos ellos compran plantaciones forestales porque tienen que asegurarse de su acceso a la materia prima son dueños de bosques y así probablemente afectados por los encendios forestales y también vemos pequeños campesinos que también son propietarios de bosques es un mosaico en esa región con dominancia de algunos actores muy grandes pero ahora si volvemos a cómo ellos gestionan el riesgo les quiero dejar claro que ellos mismos crean un riesgo gestionando riesgo lo que nos comentaron era lo siguiente las empresas grandes criticaron en esa región que hay demasiados propietarios bosques pequeños ellos no tienen torres de vigilancia ellos no cuidan sus bosques dejan la biomasa crecer y esperan que cuando hay un incendio que esa torre de vigilancia de la empresa grande detecta el incendio y lo apaga y claro eso ocurre porque muchas veces un incendio en un lugar puede afectar al vecino entonces es un riesgo para los dos pero parece que unos critican que la gestión de riesgo no es ideal en el vecino lo que hace el vecino entonces la crítica es que cuando hay un incendio este incendio afecta a nuestra propiedad eso nos causa mucho trabajo y problema cuando tú hablas con los propietarios pequeños de bosques ellos tienen una narrativa completamente distinta dicen que muchas veces ocurre un accidente en esas plantaciones forestales hay un incendio y este incendio también afecta a nosotros pero ¿por qué lo afecta a nosotros? porque esos bomberos guían a las llamas hacia mi propiedad forestal porque ¿cómo apagas un incendio? también los bomberos nos dejaron claro tú no puedes apagar un incendio tú tienes que guiarlo hacia donde no más se encuentra biomasa y allá se apaga el incendio lo que ves del helicóptero o del ave del nave ave del avión eso sí ayuda pero eso no soluciona un incendio no apaga un incendio pero ahora escucha la narrativa es que allá hay un incendio y esos bomberos con propósito lo guían hacia fuera de sus propiedades cuando hablas con los bomberos nos dicen no la verdad es que no es una acusación justa porque la topografía del paisaje define cómo y dónde se apaga el incendio y después si lo analizas no hay muchas alternativas y claro puede pasar que el camino del incendio va hacia la propiedad de la pequeña empresa pero ya que falta el conocimiento sobre efectos de topografía en la gestión del riesgo o en el combate del riesgo ellos dicen que lo hicieron con propósito y eso les crea una rabia ¿a qué pudo resultar esa rabia? al año siguiente ellos tal vez queman el bosque del vecino porque dicen yo perdí todo en un incendio y era porque ellos guiaron el incendio hacia mi propiedad yo no estaba asegurado ellos siguen felices porque estaban asegurados y ahora yo ¿qué hago? entonces eso provoca conflictos sociales también en esa región del Maule lejos de los conflictos sociales que se involucran con las comunidades indígenas no sé si entienden un poco eso la verdad es que yo no pudo analizar desde lejos como académico si esa narrativa es correcta tampoco existen muchos casos que aprueban que hay incendiarismo por esa motivación pero existen dos perspectivas a qué es el riesgo y cómo gestionarlo y involucra eso el seguro y eso es mi último argumento y con eso quiero cerrar la ponencia mira ¿qué efecto tiene un seguro en esa región? la aseguradora dice solo le doy el seguro si tú me puedes mostrar que tienes realmente una torre de vigilancia porque eso reduce el riesgo y así probablemente no necesitas el seguro mejor dicho así no tenemos que compensarte por haber comprado el seguro el propietario pequeño quien no tiene una torre de vigilancia no tiene acceso al seguro parece eso es un argumento entonces la ubicación de la torre influye si o no tienes la posibilidad de gestionar el riesgo por medio de un seguro y las empresas grandes si la tienen las pequeñas no crea eso un desequilibrio no digo algo injusto porque podrían comprarse un seguro tal vez de forma más costosa las pequeñas empresas pero no lo pueden porque eso reducía mucho su ganancia y así su negocio pero entonces el seguro está presente pero solo para solo algunos de los actores y hay otro ejemplo que deja muy claro eso esa lógica desde la aseguradora las aseguradoras nos comentaron que cuando nosotros vendemos un seguro yo tengo un mapa en mi pared y dejo esa pequeña bandera para indicar que acá tengo un cliente cuando ya tengo un cliente mi jefe me dice dice el gestor de riesgo de la aseguradora que yo no puedo vender otro seguro a los vecinos de este propietario porque así crearía yo lo que se llaman clúster del riesgo para mi empresa porque un incendio en este probablemente afectaría también al vecino entonces yo estoy afectado como aseguradora de forma dos veces entonces yo tengo mis reglas espaciales donde si encontrar un cliente y donde después encontrar el siguiente cliente claro eso no dicen al vecino quien llega a la aseguradora preguntando si puede comprar un seguro porque él recibe la respuesta no y tal vez recibe la respuesta no porque es alto el riesgo tuyo no lo puedes pagar tú sería muy costoso pero la realidad es no quieren darle un seguro porque ya le han dado un seguro a otro actor y ya que el mercado de los seguros contra incendios forestales en Chile es un oligopolio en donde hay muy pocos actores no hay actores suficientes para realmente poder ofrecer este producto homogenizado en todo el país no digo eso que es culpa de alguien pero eso son prácticas en el uso de datos de geografía de mapas para decidir donde y no tomar el riesgo en este caso tomar el riesgo desde la aseguradora es bastante interesante conocer un poco su lógica de asegurarse pero vuelvo al argumento principal que el incendiarismo o esas revueltas sociales que pueden o no ocurrir en un lugar tal vez por la rabia de un vecino es un factor social que ninguno en las aseguradoras puede calcular así queda fuera de todo el modelo y con eso en el 2017 probablemente hubo mucho incendiarismo en paralelo eso tampoco permitió calcular este riesgo y sería interesante volver a hablar con esas aseguradoras no lo he hecho después del 2017 para ver si como y como ellos ahora cambian sus modelos o como cambio el mercado si yo tendría más tiempo pero creo llegar al final yo hubiera podido explicarles que era la idea del llamado sello forestal que crearon en el 2016 pero tuvo efecto la primera vez en el 2017 en Chile la idea es interesante la idea es que alguien calcula el riesgo con muchos datos geográficos para darle un valor a un posible seguro para cualquier propietario de bosque también a los pequeños propietarios de bosque para que las aseguradoras tienen incentivos de venderles a ellos también un seguro subvencionado un poco por el Estado porque para ese sector lo calcularon realmente no es tan rentable comprar un seguro porque son empresas pequeñas ellos no pueden diversificar el riesgo por ejemplo con una diversificación de sus plantaciones forestales en el país las empresas grandes las tienen en el norte y en el sur de las regiones forestales y con eso un incendio afecta pero siguen trabajando con la otra propiedad forestal que tienen un propietario pequeño de la región del Maule quien tiene solo una plantación en un lugar al lado de su pueblo cuando hay un incendio probablemente pierde toda la posibilidad de seguir con su negocio ese sello forestal entonces era una idea interesante para por lo menos aumentar el acceso al seguro pero al mismo tiempo pensaron que tal vez esa es la solución para la gestión del riesgo a nivel país vendiendo y comprando seguros pero eso no termina con los eventos de enseños y eso no incluye para nada la perspectiva de los hogares que viven en las regiones forestales porque no hay un seguro contra incendios para ellos y que significaría eso solo quiero con esa diapositiva mostrarles cuáles eran en el modelo también es un modelo matemático los componentes geográficos que incluyeron en calcular el riesgo y en verde vemos que si la naturaleza otra vez ubicada por medio de mapas y la geomática era importante para que funcione este modelo y en algún momento también incluyeron aspectos sociales pero no están tan representados esos aspectos y por eso desde mi punto de vista falta incorporar las experiencias locales de la gente del riesgo porque el riesgo de la región del Maule es otro tipo de riesgo del riesgo de la región del Bío Bío por ejemplo o de la región de Araucanía porque allá están diferentes los conflictos sociales que pueden provocar incendiarismo pero eso no está incluido en este mapa concluyo en primer lugar no solamente está involucrada la geografía física cuando hablamos del incendio forestal los efectos si están aumentados por el viento o por la sequía y tal vez un rayo es la causa del incendio pero sabemos que el factor antropológico es más grave específicamente cuando ocurren accidentes al lado de ciudades cuando hacemos un asado en el jardín que también puede provocar un incendio esos son factores hoy en día que influyen a los riesgos en Chile y los sabemos y sabemos ubicarlo y sabemos históricamente analizar dónde ocurre eso y ocurren los incendios al lado de las carreteras y ocurren también al lado de las poblaciones de los pueblos sabemos eso y allá cuesta más un seguro pero sabemos también de los datos históricos analizar sólo esos nos puede engañar porque esos datos históricos con un evento como el 2017 pueden bueno guiarnos de forma falsa hay que renovar cada día si quieres decirlo así esos modelos incluir lo actual o imaginarse también un futuro del riesgo y incorporar eso en los modelos lo interesante era que esos actores de las aseguradoras hace poco sólo hace poco usan la geomática para ubicar claramente el riesgo y relacionarlo con un espacio antes eso era bien sorprendente en 2016 usaron un mapa en la pared con esas banderas para ubicar y calcular los riesgos calcularlo no sé no lo puedo llamarlo así calcular el riesgo es difícil cuando el riesgo tiene componentes de ambigüedad y de incertidumbre y esa incertidumbre es que como les expliqué en la región del Maule si allá hay un incendio y este incendio porque uno está afectado y este afectado el año siguiente es la fuente o la causa de otro incendio porque por su rabia bueno ¿cómo podemos calcular eso? un incendio provoca en el futuro otro incendio entonces eso no está involucrado en las calculaciones de riesgo para eso hay que entender las realidades locales del riesgo el seguro para unos está visto como la solución pero un seguro solo reduce la vulnerabilidad de unos pero no aumenta la resiliencia de la sociedad eso para mí es el gran contraste por eso llamo el seguro como gestión de riesgo pero no lo llamo gobernanza y creo que Chile necesita más gobernanza en donde los actores se sienten en la misma mesa y por ejemplo desequilibran el desequilibrio por ejemplo en el acceso al seguro ¿cómo puede ser una solución en seguro si un vecino tiene uno mientras que los otros no? eso crea otra bueno tal vez rabia por la injusticia el seguro entonces no es la solución como muchos lo han visto y hay que analizar que hoy en día pasó con el sello forestal según lo que he escuchado era una idea interesante pero realmente no funcionó porque no hubo demanda las empresas pequeñas consideraron todavía muy costoso pagar por el sello forestal y tener así un seguro entonces no funcionaba este modelo y bueno hay un modelo alternativo tal vez vale la pena por eso analizar los eventos de este año para ver lo que realmente aprendieron del 2017 en la gestión de riesgo que no solo es la calculación de riesgo sino también que incluye eso lo que es ambigüedad local conocimiento local y también la inseridumbre social que siempre se incluye y con eso nos queda mucho trabajo como académicos de varias disciplinas de las ciencias políticas el sello forestal era también un producto político también de la economía porque entender cómo se mueve este sector forestal en Chile con su gran potencial el poder cada vez más oligopólico es también un factor interesante y la geografía porque la topografía la condición climática cambiante en Chile todo eso hay que seguir investigando para poder tener una mejor idea de qué es nuestro conocimiento geográfico del riesgo del incendio forestal y poner una torre o ubicar el evento pero no imaginarse el espacio que puede influir este solo evento eso son cosas que yo llamaría todavía incendidumbre y no riesgo muchas gracias gracias bueno agradecer mi hija él me dijo mi hija mi hija el han que por aquel por aquella exposición por esta exposición ha sido bien ilustrativa a veces con datos impactantes con figuras que nos sorprenden uno no se deja de sorprender con temas que debiéramos tener mucho más a la mano varias de las personas que están aquí están conectadas o van a estar conectadas en su vida profesional con el mundo educativo y estos temas son fundamentales de comprender y sobre todo desde una mirada que yo creo que es la que nos anima yo te agradezco Mijael sobre todo porque tienes una mirada hacia la valoración de los conocimientos particularizados de cada uno de los agentes que convergen en un conflicto y eso es muy relevante cuando uno quiere trabajar o gestionar los conflictos que es en realidad adentrarse al modo en que se producen esos conocimientos las fuentes que tiene cada uno de los actores a veces uno coincide más políticamente con unos actores que con otros tiende a quererles a uno más que otro pero cuando tienen que sentarlos en la mesa para definir una situación en términos más políticos claro ahí hay un desafío que nosotros como país parece que tenemos mucho que caminar todavía en esa línea dejamos la palabra abierta tenemos espacio para sugerencias comentarios apreciaciones que se quieran hacer para los colegas profesores estudiantes de posgrado que están presentes aquí anímense no teman allá hola 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 Michael del departamento de historia y geografía interesante presentación creo que abre hartos flancos hartas dudas ciertos hartos caminos también de integración pero respecto a lo mismo no sé cuánto tiempo yo estoy investigando este tema me imagino que bastante aquí en Chile en terreno quería saber si has podido indagar respecto a cuál el efecto que tiene en este modelo o cómo se puede vincular con los instrumentos de planificación territorial porque en definitiva tú sabes bien que el territorio rural que es donde está instalado el modelo forestal en su despliegue territorial es un territorio que no tiene regulación que tiene muchos planes sectoriales y tiene muchas imposibilidades de ordenamiento territorial hizo todo lo que tú decías la gobernanza cuando se habla de gobernanza a nivel local es súper difícil ponerse a dialogar con los actores empresariales y también con el Estado que también es un actor importante dentro de este tema y justamente es el rol del Estado yo creo que en el sentido histórico político de la organización del territorio el que ha dejado este incendio en la región porque en definitiva el modelo forestal que está dentro de esta lógica extractivista de desarrollo está articulado por una política estatal el decreto ley 701 que beneficia que le da plata incluso a los empresarios un 70-80% para que emprendan en el tema forestal y yo estoy seguro que quizás por eso quiero preguntarte por esto cuáles son los datos que tú tienes cuáles son las relaciones que tienen las aseguradoras con las empresas forestales las grandes empresas quizás tienen redes familiares estoy seguro que los Mates los Angelini los Lux y todos esos grupos familiares que son los dueños de este país además que tienen vínculos con la empresa de aseguradoras esto es todo un negocio un negocio desde su inicio hasta ahora y la gestión que hay de los riesgos de los incendios del desastre que hay en realidad es básicamente un negocio porque en definitiva el modelo forestal surge con un negocio y ahora lo que se está haciendo es administrar el negocio para ver de qué manera se puede ir resolviendo lo que está afectando a la población porque no hablaríamos de riesgo si no hubiera población entonces justamente en esos espacios donde está lleno de forestales de plantaciones forestales que podría ser un desierto verde con todos los problemas ecológicos que genera no solo incendios sino que el desgaste del agua y todos esos elementos está muy ese debe ser un espacio que no se viera a permitir poblamiento pero hay poblamiento entonces cuando se producen los incendios y se queman las poblaciones claro riesgo riesgo pero claro ¿dónde está el origen del problema? en la no planificación del territorio en el modelo forestal en lo político en lo económico porque claramente los dos millones de hectáreas de plantaciones forestales que en Chile son dos familias entonces por ahí quisiera tirarte un poco algo para debatir o si tú tenés datos hay visto cómo vincular el tema territorial los instrumentos de planificación y porque en definitiva este es un negocio un negocio político del territorio eso gracias no yo quiero responder directamente porque así me queda claro no yo yo comparto lo que dices es un negocio vender un seguro es un negocio y si al mismo tiempo es el mismo dueño el que vende seguro el que tiene una empresa forestal yo no sé si es eso el caso pero eso sería un conflicto por supuesto para la sociedad porque así el seguro es más negocio que una solución del problema del riesgo pero tu pregunta empezaste con preguntar el papel del Estado y por supuesto yo también veo que no hay una regulación clara respeto a lo que son los riesgos de incendios forestales y eso mezclado con lo que es el gran poder del sector forestal doy un ejemplo de dos debates que actualmente están y en donde también están invitados académicos a poner conocimiento académico también pasado en datos y modelos en la mesa para ayudar a los actores a tomar decisiones y sobre que hablo es ¿cómo se llama eso? son ¿cómo se llama ese espacio entre ciudad y bosque que queda sin permiso de sembrar árboles? se llama me falta el término para compadir un incendio sirve si tú tumbas muchos árboles o toda la vegetación en un espacio para que acá viene el incendio y se frena cortafuegos hablo de zonas o definiciones de zonas de cortafuegos una forma de poder manejar los incendios sería eso pero eso requiere claramente una regulación porque la propiedad de los terrenos está en las manos de los privados y si alguien dice oye tú tienes que cortar todos los árboles para dejar cortafuegos antes de ocurrir un incendio en tu región tú puedes calcular que eso realmente son pérdidas de muchos millones de euros o de pesos chilenos para este actor y así no lo va a hacer pero si falta la regulación alguien quien dice desde arriba es necesario hacerlo porque eso reduce el efecto negativo hacia por ejemplo la población por esa cantidad hay que calcularlo tendría sentido ahora el problema es el lobbyismo que existe también sabemos que muchos estudios que salen publicados sobre ese sería un espacio de cortafuego de 100 metros o 200 metros todo debatible y son normas que alguien tiene que crear y encuentras en la literatura académica argumentos en favor de ningún metro y en favor de 300 metros entonces veo un debate bastante abierto polémico tal vez también y estratégico con mucho lobbyismo respecto a eso y queda aún mejor claro en un tema de distancia entre un río pequeño y la plantación forestal eso actualmente está en debate hubo una renovación de reglas y se notaba exactamente eso que llegaron al compromiso límite que son 5 metros pero eso no sirve para evitar la sequía en esas regiones entonces para llegar al punto falta la planeación territorial que es algo regulado es regulación está el terreno en la mano del privado sabemos que el derecho de propia privada está casi sin tocarla en Chile eso también es un fenómeno es una práctica y con eso hay un conflicto que no se puede instalar fácilmente en el futuro también una regulación planeal una regulación territorial que implicaría que alguien tiene que dejar su maximización de ganancias y si claro esos actores son poderosos saben defenderse y hay que articular eso y dejar relevante que es el riesgo con o sin esa corta fuego y tal vez con eso llegar a una mejor decisión como sociedad pero por supuesto si el gobierno actual no está disponible a hacerlo no sé actual no conozco bien cuáles son las prácticas del gobierno actual pero involucra el Estado con un papel de regulador y si no quiere usar su función como regulador no veo como tú que se avanza mucho eso en las regiones forestales parece con eso disculpa termino mi explicación un poco larga parece que el Estado dice que solucionan ustedes eso de forma privada quien está afectado puede comprarse un seguro o decidir no instalarse en esa región forestal pero eso sabemos con riesgos bien complejos no funciona de esa manera y no sé cuántos más eventos catastróficos sean necesarios para que muchos de los actores entiendan eso bueno buenas tardes bueno mi pregunta la primera que tenía va un poco por el como el ámbito psicológico pero mi segunda pregunta era más o menos parecida a la que mencionó el profesor que era si dentro del marco legal se puede determinar que a lo mejor los incendios forestales son planeados manipulados por las empresas forestales ya que hay un ejemplo que me quedó marcado de como las grandes empresas forestales compran bueno obviamente extensas hectáreas y después las empresas más pequeñas se ven perjudicadas porque siempre o usted decía que a la hora de controlar los incendios dirigen hacia esas pequeñas empresas algo que es como muy sospechoso como decir que por qué exactamente queda que el incendio se tiene que guiar hacia esa pequeña empresa y por eso quería plantear la pregunta si dentro del marco legal se puede determinar que los incendios forestales son planeados o manipulados por las empresas forestales y la primera pregunta era por el ámbito psicológico era ¿hasta qué punto el efecto que queda de los incendios forestales en las personas afecta después en la gestión de riesgo? porque obviamente los incendios forestales a mí por ejemplo me tocó vivir no en carne propia pero sí como los incendios de este año viajé hacia Linares y me tocó ver como pastizales se quemaban como bosques se quemaban el humo que es horrendo tener que respirar lo día a día y cómo afecta el efecto que queda la gente en la gestión de riesgos hacia el futuro bueno empiezo con la última pregunta que era tu primera el efecto psicológico está presente y llega hasta Santiago de Chile como tú explicas con tu propio caso y este efecto emocional lo llamo así puede tener también ofrecer una posibilidad de solución no sé yo puedo dar el ejemplo de Alemania en Alemania pasan incendios forestales específicamente en los últimos años porque hay también una gran sequía en el país pero lo que se nota es que ya que el alemán no sé tiene una relación también bastante intensa con el bosque tal vez llega eso por los hermanos Grimm que siempre hablaron de los bosques de forma romántica romantizados muchos dicen oye hoy no podemos irnos al bosque en Alemania se puede entrar a cualquier bosque y no podemos irnos y fumar o algo así porque hoy es un día de alto riesgo y la sociedad por no querer esos eventos parece que tiene una educación autoeducación no sé para evitar por lo menos muchos de los accidentes que resultan en incendios forestales y eso veo también como un factor muy importante porque para nada todos los incendios forestales en Chile están manipulados incluso tu segunda pregunta eso respondo ahora yo no creo que están súper manipulados por parte de las empresas forestales pero explico eso en breve yo creo que la emoción que uno puede tener por un bosque quemado y después por el paisaje destruido puede ayudar que la sensibilidad de realmente ese riesgo se aumenta porque muchos incendios provocan por la tontería de nosotros por hacer un asado en un bosque de un parque nacional porque queremos hacerlo y lo hemos pensado ya hace años reunirnos con los amigos y no nos pensamos en el riesgo en este momento pensamos en nuestro efecto positivo del asado en el bosque pero eso sí hay que evitar en momentos de verano o en momentos particulares y la emoción que uno siente aumenta la sensibilidad eso estoy casi seguro pero como educas a toda la sociedad eso siempre hay uno quien olvida entonces no puedes apagar todo el riesgo de esa forma ahora tu idea de la manipulación del incendio por las empresas forestales si hay casos pero no sé si son pocos o muchos en donde si uno quema su bosque para después aprovecharse por ejemplo del seguro pero cuando tú hablas con las aseguradoras tú te das cuenta que siempre hay un deducible y siempre pierde el propietario del bosque por un incendio entonces quemar un bosque propio es siempre una pérdida mayor si no quemarlo entonces económicamente no tiene mucho sentido quemar un bosque y en las regiones forestales por ejemplo en el maule si uno va por allá ahora ya no más hay muchas plantaciones forestales allá yo me pregunto y eso sería también una pregunta abierta para investigarlo de dónde viene la materia prima en esa región para tantos de esos aceleros que están todavía allá ya está quemado todo de dónde viene la materia probablemente en un par de años ya no más tienen un negocio allá anticipando eso no tiene sentido quemar los bosques que son suyos pero yo entiendo que tú estabas bien impresionado por la idea de guiar el incendio hacia un lado mira mira en primer lugar nadie logró guiar el incendio grande del 2017 esa imagen o este video que dejé al inicio de la ponencia muestra que se escapó del control en tres días arrasó a muchas de esas comunas cómo es posible guiar este incendio tú esperas que cambian las condiciones climáticas o que llegue el río maule pero eso no ayudaba a frenar el incendio pero un incendio pequeño y ya están presentes los bomberos y claro la topografía guía el incendio y eso es también un aspecto importante los bomberos dicen que cuando hay un incendio todo la gestión del catástrofe es muy jerárgico los bomberos se han organizado como ejército porque también tienen que salvar su vida normalmente mueren muchos bomberos en eso y por eso hay reglas claras de los libros de texto internacional como apagar un incendio la verdad es que en eso no hay tanta alternativa y si uno dice que ellos con propósito guillaron el incendio hacia mi lado eso puede ocurrir pero son casos muy particulares y lo puedes investigar con un conocimiento geográfico de eso pero no creo que eso es la norma no lo he calculado pero no diría que esos incendios están manipulados para que se afecte a otros pero para aceptar también lo que dices hay lamentablemente casos que dejan claro que hubo un bosque nativo en donde no hay permiso de sembrar árboles como plantación forestal pero cuando se quemaba ese bosque nativo claro como reforestas este bosque nativo de modelo semi plantación y así tal vez está el objetivo de un propietario de bosque y existen esos casos pero hay que analizarlos y no son todos los casos lo que deja claro y también tu intervención es que hay mucha ambigüedad en lo que son los riesgos y cuáles son las causas de riesgos y yo creo que son múltiples pero uno tal vez hace fácil su trabajo diciendo eso es la razón queman sus bosques porque quieren aprovecharse de su seguro y eso sí es la realidad de todos los incendios forestales no realmente son miles de causas diferentes en regiones distintas y hay que analizarlo punto evento por evento para tener una clara idea cómo evitar en el futuro allá en este lugar un incendio yo no sería entonces tan crítico desde el principio diciendo que esa es la realidad y es el poder por el mercado o es tal vez un acto de incendiarismo por parte de los propietarios del bosque no aceptaría si uno dice que esa es la realidad investigalo y ves en 100 casos cuántos casos son realmente de este tipo son puede pasar lamentablemente profesora Alejandra última buen día gracias por la presentación yo estaba pensando un poco sobre lo que antecede esos incendios florestales para pensar que hay un problema que es acerca de la seguridad después que empieza pero hay posibilidad de pensar los orígenes del incendio y si hay posibilidad de pensar en los orígenes el proceso que llega hasta este punto cuál es el papel de la escuela hay algún papel que los profesores que los maestros puedan acercarse a la escuela que puedan ayudar con una formación más amplia a disminuir este impacto que es que tiene una amplia gama de cuestiones involucradas por ejemplo cuando estaba hablando había dicho que para comprenderlo tiene una relación con las características físicas del espacio geográfico hay una relación con el poder económico de las personas hay una relación como las personas se relacionan con el ambiente hay una relación con las cuestiones psicológicas entonces cuál es el papel de la escuela pensando en la formación de los futuros profesores que están en la escuela creen que la geografía tiene un papel específico importante en la formación ciudadana visto que que sea los los empregados empleados que sea aquellos que están haciendo los bosques que sea aquel que está en las fábricas todas las personas pasan por la escuela y se tiene condición de tener una mejor formación tal vez pudiese tener nuevas formas de agir colectivamente que no sea solamente por el uno entonces un poco de eso para saber cómo crees que la escuela puede ayudar a disminuir un impacto que no es solo ambiental sino también social listo gracias por la pregunta no lo he analizado pero lo que tú escuchas en esas regiones forestales específicamente después del 2017 invierte mucho tanto el estado como también el sector privado en esa educación en las escuelas no sé si educan en particular los profesores para que esos profesores puedan educar a los niños por ejemplo pero sé que llegan los bomberos a los colegios lo hacen cada año para bueno aumentar la sensibilidad de los niños a los incendios entonces por lo menos parece que existe esa gestión de riesgo porque es necesaria la educación con eso si empieza el conocimiento al mismo tiempo incluye eso también el factor de la emoción yo recuerdo una narrativa un caso muy particular en la región del Maule de un bombero y quien me dijo mira hubo un incendio y lo apagamos por medio de un helicóptero y dos días después unos niños quemaron parte del pasto del pasto allá al lado de su casa porque querían ver otra vez el espectáculo del helicóptero entonces y lo saben porque detectaron a los niños y les preguntaron por qué les ocurre hacer un incendio al lado no era el objetivo de ellos quemar el bosque pero querían volver a ver el helicóptero entonces esa educación en las escuelas tal vez tiene que incluir esas dimensiones que nadie ve desde el principio por eso en los libros de texto de España de los bomberos publican que un helicóptero no puede estar usado para apagar un incendio al lado de un pueblo o al lado de una ciudad imagínate que también allá hubo esas experiencias y entonces la educación a nuestros alumnos niños es elemental pero también a los de la universidad porque son los que tal vez van a un parque nacional y piensan disfrutar muy bien un ambiente con cerveza o no sé qué y allá pierden la presencia del posible riesgo y la educación es clave y es para mí un sinónimo también de aumentar la sensibilidad de este tipo de riesgo ojalá que no es necesario tener tantas imágenes en la prensa o en la tele sobre esas catástrofes pero ocurre pero permíteme otra reflexión mira yo recuerdo en 2017 acá en Chile la presencia de los riesgos en los medios de comunicación pero eran puros vídeos o imágenes de sensación alguien quería captar lo rojo atrás frente en fondo negro de la noche entonces eran imágenes claro espectaculares pero lo educativo lo que transmitieron paralelamente mostrando esas llamas era mínima entonces la educación no solamente se puede limitar hacia las escuelas sino también hacia el momento cuando publicamos cuando visualizamos esos riesgos porque qué sensación de riesgo tienes cuando solo quieres ver oye y en cinco minutos se va a quemar esa casa también y tienen en vivo no sé una cámara que muestra eso eso sería otro papel responsable de los medios respecto a la educación bueno te agradecemos esta última reflexión es bien interesante porque toca yo diría que una parte importante es los que están aquí en la sala hoy por el futuro manejo de estos conocimientos sobre todo cuando escapan a la información como tú decís sobre todo la información que tiene una cierta cualidad el sensacionalismo la transmisión y la vamos a decir usar una metáfora alimentaria la digestión rápida de imágenes como que si esas reemplazaran al conocimiento hoy existe por primera vez después de mucho tiempo la posibilidad de desarrollar en el mundo escolar en Chile trabajar en profundidad algunos temas que no pudimos trabajar durante mucho tiempo con la inclusión en el plan electivo diferenciado del curso de geografía y desastres socioambientales que en realidad desafíos socioambientales no desastres socioambientales geografía y desafíos socioambientales que está permitiendo trabajar con con cosas como estas que le dan más carácter y más densidad y cuerpo a un montón de contenidos que ojalá no pasaran solo de manera descriptiva así que yo creo que además es un llamado y eso tiene que ver mucho con que Mijael aunque no está cercano a la reflexión pedagógica siempre está muy conectado con las reflexiones educativas yo te agradezco porque esa mirada de sensibilidad también no siempre los geógrafos la tienen así que agradecerte nuevamente te voy a dar un nuevo aplauso y eres gracias y por supuesto decirte que la UNCE es tu casa la Universidad Metropolitana es tu casa así que eres bienvenido siempre cuando quieras venir con mucho gusto gracias a todos por haber asistido hoy día y gracias también al equipo de medios que nos colabora todas las semanas así que han sido fundamentales para la actividad muchas gracias también para ello aplausos 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 la Universidad Metropolitana